Hola chicos, aquí Daryay comentándote y estoy aquí con Kuro Y bueno, nos quedamos donde nos quedamos Nos quedamos donde nos quedamos Este, bueno, estamos donde rescatamos a las personas de la jaula Y que tuvimos que decir si éramos buenos o malos Lo cual dijimos fue buenos Y bueno, pues nada más queríamos comprar esta cabaña Pero no tenemos dinero suficiente Y estamos como tontos esperando a ver si podemos hacer algo Y no nos quedamos que seguir la aventura Así que allá vamos Vamos, como También les vamos a decir que ya tenemos horario para subir los videos cada día Van a estar por días, así que cuando vean un video Es de que ese día va a ser para ese video nada más Y seguiremos el perro No, seguiremos la senda amarilla, chaval La senda amarilla Al perro Al perro, al perro Ya ves, estoy siguiendo el perro Ah, sí Pausa Y bueno chicos, no te han dado cuenta que es tonta esta No tengo idea Bueno y como se habrán dado la última vez si no vieron los videos anteriores Este, tuvimos que elegir si éramos buenos o malos desde chiquitos Conseguimos al perro que tenemos aquí al ladito como amigo Porque lo salvamos de que lo estaban golpeando Y se me está yendo Se me está yendo compañero muy lejos Corre, corre, corre Y bueno pues enviamos saludos a todos los que nos están viendo ahorita de momento Y agradecemos también Sí, por su cooperación y demás Ajá, y por su paciencia de que nos están dando por Parece que alguien más Su paciencia de que Ajá, para que grabemos Y no se desesperen de que grabemos muy poquito O comentemos muy poquito cuando estamos solos Y que más Tal vez ya tengamos un nuevo integrante en el equipo BlackT Se llama Charla Y va a venir a grabar con nosotros Tal vez grabe un nuevo video Un nuevo videojuego que no le vamos a decir para que sea sorpresa Completamente sorpresa chicos Y bueno pues que más les vamos a decir que Continuamos con la aventura En el mercado A comprar Adiós Vamos a ir cantando Curre, 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 curre Ay no sigue un pervertido cantante Ah sí, claro Oh mira ese señor tiene una hechicera Ay nos está siguiendo Sí, se lo deja Tesoro ¿Dónde? Sigue el perro Y ahora Normalmente hay algunos puestos Si te quieres comprar Si fuera a la izquierda Perdón es que Es que no me deja pasar el tipo Aquí, aquí, aquí Corre, corre, corre ¿Quién sabe que se habrá caído chicos? Ay, que bravo ¿Dónde está el perro? No tengo idea Ya si perdemos al perro que salvamos Chicos, perdón por la alarma Ah, ahí está Ah, ya lo vio Vete, vete Vete Hola ¿Ya lo puse? Ah Hola Le estoy poniendo Ah ¿No te puedes meter tú? No No me dejo Dorme Ah, ya Si lo había agarrado Lo siento chicos Soy tonto y no veo cuando agarro las cosas Sí, sí A ver, vete para acá Aquí está subida Subimos El perro no tiene que subir No, animo a que bajemos Ay, bueno Pues tú te pegas con la pared Ah, sí, qué fregona Ah, claro Desde la última vez tiempo me estoy haciendo eso O sea, yo tengo que echarme la carrera completa Te amo las noticias Me temo que me voy a retrasar un poco Ay Entretanto, tú deberías comprar equipo nuevo y prepararte para los desafíos que te esperan Pero necesitarás dinero Si necesitas dinero, por aquí hay trabajo Creo que en la herrería tienen una vacante Ahora sí, en la herrería Pues, a buscar un trabajo chicos para no ser flojo en un mes ¿Te quitas? ¿Te quitas? No No, no, no ¡Ah, trabaja! De herrer Pero tienes que pulsar donde está el verde Bien Otro vez Bien Otro vez Soy herrero Como peto A la espalda De mi suegra Eso Siguiente Vale Vale A ver chicos, si quieren una cosa de herrería Yo sirvo para ello Hasta ahorita porque va lento Ahí un poco empeoran Sí Llevas tres de multiplicado Vale No me van a vencer con la herrería Soy grande Y peico Casi Dale Seguiré Seguiré Deja de decir dale Dale, dale, dale Puchale Puchale Tranquila Puchale Que tranquila No Me pones nervioso A no más poder Tengo que poner nervioso No, no tienes que poder No, claro que no Claro que sí Claro que no Claro que sí Claro que no Claro que sí Para esperar a tres De esto Puedes hacer Cambiarlo Y vamos a probarlo A seguir Ah, tengo que esperar tres minutos Sí Dos Gran golpe Soy el herrero De la ciudad No, sí Soberdad Sober todo Es una aldea De la ciudad El herrero Ya me callaron A lo mejor comen otra cosa No se ve No lo agrade Ya Ya eres herrero Ya ven Soy el herrero de la ciudad Pueblo Ay Ciudad Pueblo Para mi ciudad Es un pueblo Ay bueno Del pueblo Para que deje de fregar Como me dice pardo Es muy gracioso Vio un laudo En la tienda Y lo compré Asombroso, ¿no? Ah, miren chicos Esto es lo que queríamos hacer La última vez Pero no podíamos El Kauan Corset Parece que venden Eso que llaman alcohol Nunca lo he probado ¿Entró, entró? Sí, entra No No Pues no jugamos No jugamos Eso es algo bastante complicado Está bueno A ver No me fue el Kauan Corset Donde No robes Sí, soy bueno Para robar No robes Ah, ya no me acuerdo Cómo sacar la espada Ah, ya me acuerdo Ah, cállate Nunca lo he probado No, no, no robes Ya nos sigamos con la aventura Por tres minutos Tenemos que ver ¿Uno? Ya quedó un minuto Oh, miren Somos rápidos No, 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 no Es una casa Ah, bueno ¿Por qué no tratamos de alquilar una? Ah, no Ah, no Esperen Nos dijo que nos armáramos En lo que llegaba Vente, vente, vente Si no nos vamos armar Están acá Están acá Están toda la que ahora Ah, ahí están No No, no, no se vende pescar A ver si era lo que estaba viendo que venía Ahí se vende carne Y eso vende Bebidas Pollo, ¿no? Bebidas Ase atrás, ase atrás, ase atrás Con el herrerín Ay, 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 empuje alguien No, no se ponen en medio Empuje a alguien Empuje a alguien Ay, el herrero Habla con el herrero, o sea Trabajo para comprarme en el mismo lugar todo Sí, compra arma Este, tú la escoge Este, la que me guste La que te alcanza Cuando me alcanza Ay, ay, ay Ay, están bien caras Escoge una más barata O vende la que tengas ¿Qué es esto? Más oxidado ¿Es lo que tengo? Sí ¿Y eso de qué me sirve? ¿La puedes vender? Ya lo vendí Ya lo vendí Compras 150 ¿Cuánto tenemos? 200 Tienes 571 Escoges, obviamente Porque te tiene que alcanzar para Ya sea tu Arma larga Y tu Arma cuerpo a cuerpo Por ahora te tienes que hacer con un equipo Oxidado, ¿verdad? La oxidada Lo primerito de todo lo que vamos a agarrar La ballista oxidada No, la ligera Bueno Ligera, astillada Ah, perdón La oxidada Y la oxidada Así Equipar y continuar Ahora ponle B Y creo que no te equipas con otras Ahí, ponle Ponle B Y en este lugar ejército Humilde profesión No te hago caso Este... Objetos Armas, armas, armas Perdón, perdón Perdón, chicos Este ser comienza como fue Ah A distancia Lo siento Seleccionar Y ya Ahora sí Vamos a tratar de ver si ya llegó nuestra compañerita aquí en medio Faltan 44, 43 Bueno, pero ya es poquito Y por lo que vemos se espera hasta la noche Sí Ay, en serio que ese tipo ya me estaba esperando Bueno, no, 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 aquí este hable y hable y hable ¿Ahora se puede callar? No Ah Es para ver la panorámica Yo creo que era para callarlo No El pregonero Fregonero te va a dar tu fregonada No, el pregonero es el que te da los títulos Ay, bueno, entonces a ver, payasito Mira, aquí está el pregonero ¿Por qué no habrás musica? Yo no puedo Ay, si es tuerte, me está salvando cada ratito Y muy glamoroso, creo que este sonó Te cuestan los títulos de héroe. Ponle a. Puedes ver cuáles te convienen. Porque por ejemplo, ahorita tienes el de Warream. Tenemos dos hilos. No, no nos alcanzan ni para esto. Adiós. De hecho, te los pueden ir dando conforme vas avanzando. Entonces, para qué los compramos. Bueno, la EP de cada quien. El viaje comienza de ronde contraresa en el mercado de Bowherston. Perdón. Bowherston. ¿Qué quieres hacer? Ahí, ahí, ahí. Ahí estamos, Arado. Sí. Disculpa el retraso. Los acontecimientos pasan muy rápido. Pero ten mucho cuidado. Piensa en tu vida, los lugares en los que has estado, las personas que has conocido, lo que has hecho. Cuántos momentos, cuántos recuerdos. Tag y sus hombres también los tenían. Y ahora no tienen ninguno, gracias a ti. Sí. ¿Sientes ya el peso de la responsabilidad? ¿Sientes el peso de la responsabilidad? No, pero... Ponle ese abajo. No, ponle que... sí. Tu entusiasmo tendrá su utilidad, pero procura que no te consuma. Dale, me. ¿Eh? Ven. El mundo está mejor sin Tag y el lago Bowher está en deuda contigo. Pero para conocer de verdad el impacto de tus acciones no mires más allá de Powerstone. Todo ha cambiado desde que vivías aquí. Sobre todo la ciudad vieja donde pasaste tu infancia. Nunca olvides que hasta la elección más simple puede tener graves consecuencias. Estamos regresando desde donde nacimos. Sí. En teoría de donde nos aventaron del castillo. No. Todavía no llegas ahí. Mira. Ahí se encuentra Lucien. La aguja quebrada. Ahora sí. Para allá. Eso que no se alcanza a ver que está muy al fondo. A ver, ¿qué tal? A ver, intentaré ponerlo yo. ¿Pondo? Ajá. Es el de ti, ¿verdad? Ah, mira. ¡Ese mero! Ah, mira, yo sí lo pude ver. La aguja se diseñó como un conducto para toda la magia del mundo. Lo que otorgaba al monarca tal poder que podía doblegar la realidad a su antojo. El día en que la acabaron y se cumplió el primer deseo, una luz bañó su interior, aunque su naturaleza no podía ser más oscura. Albión sufrió una catástrofe. Siglos de civilización fueron borrados, y sus pueblos desaparecieron. Algunos dicen que este fue el primer deseo, el final para un mundo vacío y corrupto, que uno más puro tomara su lugar. Sí, claro. ¿De acuerdo? La aguja ha aparecido de nuevo gracias a Lucien. Lucien encontró unos escritos en los que se predecía la llegada de alguien que le impediría usar la aguja. ¿Se la quita y la bolsa? Vamos con él. Sí. Por eso murió tu hermana. ¡No! Y tu destino es enfrentarte a él. Vamos con él. Las cartas me lo muestran. Ten. Míralas bien. A ver, las cartas. Las cartas al destino. La primera es fuego. Ajá. Cada uno de los héroes es un paso en la senda hacia la caída de Lucien. La fuerza vital de los héroes, su voluntad, es la llave del poder de la aguja. Los agentes de Lucien ya están rastreando como lo supusimos. Debes encontrar a los tres héroes antes que Lucien, porque tú eres el cuarto, el único que provocará su caída. Tuve la visión de un ritual sagrado en Oakfield. La salvación trae a alguien de fuerza extraordinaria. Habla con el Abad del Templo de la Luz y descubre lo que puedas sobre este peregrino. El camino hacia Oakfield será peligroso. Gracias. Buenas tardes. Nos vemos Teresa. Ay, 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 ay. A por... Perdón. A por todo, Yuku. A por... Perdón, es que había un tipo ahí que me atoró con una viga. Corre, 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 corre. Ya no me tomo gallinas, ¿verdad? Eh, no. Todo va a más bien. Tenemos que ser buenas personas. Buenas personas. Buenas personas hasta que llegue el momento necesario para hacerlo. Oye, pero dije buenas personas. Bueno, también aplica para otras cuestiones. Esa palabra. Bueno, por lo que veo de las historias nos estás diciendo que tenemos que matar a una persona que es mala en teoría. Ajá. Con otros tres héroes aparte de nosotros. Exacto. Y que los tenemos que encontrar en teoría antes de que los maten. Y mucha teoría más. Ah, o que los recluten para hacer otra cosa. Vaya, hola de nuevo. Ay, Dios. Ay, está bien. Regresamos. Sigue al perro, sigue al perro. Ah. Lo siento. Este... Perro, perro, perro. Perro, perro, perro. Perro, perro, perro. ¿Cuánto es que vas bien? Sí, acérdate al perro. Y ponle el de abajo, acuérdate. Hájale presionado. Presionale, presionale. Ah, perdón. Ah, o sea, yo solamente soy el perro. No. Presionale. Vaya, siento bien. Te voy a usar bien todavía los controles. ¿Cuántos días ya llevas con los juegos? No te los aprendes, oye. ¿Qué? Que no. Juego de plata. Jugo de plata, no era. Juego de plata, ¿no es? Claro. Arqueólogo. Es que yo soy herrero, no arqueólogo. No. Ahora eres arqueólogo. No soy herrero. Ahora eres arqueólogo. Quítate. Es verdad que la gente no se quite, lo siento. Quítese. Y también un fantasma, órale. Para acá. Entonces seguiremos la loncita. Abajo. Quitemos a la persona otra vez. Para abajo, para abajo. Por ahí, por ahí, por ahí. ¿Tienes que salir del pueblo? Sí. Ay, no bueno. Ah, yo te diría que con cuidado. ¿Por qué? Con cuidado. ¿Cuántos palmas? Primero el puerto de excavación. Ahí vamos de nuevo con la burro. Con la burro. Con el burro, porque es un perro. No digo con la burro, porque soy tonto yo que sé de burro. Porque no soy burro, soy burro también. A ver, ¿qué encontramos? Tenemos una... Bolsa de dinero de 150 euros. Nos lo rematimos. Bien. A quien se le haya caído, pues ya ni modo. Te faltan 15... No, 5. 5... Ah, eso ya ves. Yo creí que... Te lo está marcando Rival, para ir a leer también. Buscando la lectura. ¿Y por qué la lectura? No sé. ¿O qué no se lee? Sí. No es cierto si se lee, pero es broma. No, pues me cae que no. Acállate. ¿Qué? Yo no sé leer, pero tú no sabes hacer minería. Ahora minería. Ahora minería. No sabes hacer herrería. Claro que sé. Mira, está lloviendo. No, me lo juras. Te gusta el agua en mi cabello. Bandidos. Bandidos. ¿Bandidos? Sí, al frente. Yo no... ¡Gracias bandidos! Jala dinero. Jala dinero, jala dinero, jala dinero. Oh, hola. Jaja, esto no es lo que parece. Jala este, jala este, jala este. Jala este, jala este. Jala este, jala este. Jala este, jala este. Jala este. Jala este, jala este. Yo te jalo la experiencia y demás, pero tú jala las dos cosas. ¿Ya? ¿Ya tengo nada? ¿Ya no? ¿Seguro? Yo veo algo por ahí verde. No sé si no lo había visto. Ok, vamos. Bueno, comida. Oye, ¿necesitamos comida? Sí, para curarte, pero no es tan necesaria. Necesitas más verduras. Si comes carne y eso, engordas. Jaja, esto tiene un gordito. Jaja. Sería gracioso ver un héroe gordito. No. Si. Alto. Bandidos. Hacemos ataques que superarán nada. ¿Por qué no me haces desde el contexto? Sí. Jala. Recuerda. Puedes gastar experiencia en habilidad para mejorar tu podería. No recuerdo cómo se hace allá, es la verdad. Con J. A gracias. La doble más. Ya. No. Hay una. Se me dio. No alcanza a llegar. No. ¿Lo voy yo? Con ninguno. Ya. Ya estoy listo. No, vamos a seguir ahí. Vamos a tener que ir por él. Oye, no me estoy en un chingo de vida esa cosa. A ver. Ya. Me muevo. O sea, tengo que decir muere para que muera. Mía. Mía. Listo, ya está. Toda tu experiencia para ti. Jajaja. Ah, yo sí tengo fiero. Fiero. O sea, yo estoy en débil y tú ya tienes hasta fuego. Sí. No, de hecho tú tenías fuego, ¿no? No. Ponle B. Ah, cuando entramos al templo sí es cierto. Ajá. Este, otra cosa. ¿Qué? Para activar el fuego puedes hacerlo así nada más. Así nada más. O con la palanca lo activas así. ¿Para qué ataque a alguien? No. Me parecimos minas. Ahora. Pero. Me parece que es una... Me parece que es una guitarra que la hicimos que realmente toque laonesa y la minas de las minas. Ah, ya. No, minas de la minas. Muere, muere, muere. Muere, muere, muere. ¿Para qué tenemos la ballesta si nos...? Es que también depende de ti Porque hay mucha gente que prefiere la ballesta en lugar de las habilidades Yo prefiero el poder que, bueno, la habilidad O poderes, como le gusta sonar Ya le digo poderes Caja al frente Cofre al frente Cofre al frente Ahorita voy, voy, voy Abre Es que... Quiero matar al cofre, déjame No, no, es que es para poderío y después a ver que nos sale A ver si nos toca suerte, ¿no? Guau Eh, dáselo al perro ¿Al perro? Sí, ponle ahí ¿Cómo lo di? Eso Y... luchador Puede luchar bien El perro está subiendo bien Ah, es como una habilidad Para el perro Sí, hay que irlo mejorando también a él No olvides tu ballesta, esto puede acabar antes de que se entere Bien, saca la ballesta No, 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 no Ballesta afuera Bien, ballesta Para, dispara 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 Disparale ¿Es que son los mortales o qué? Es que son abiertochitos Ah... A ver si se dieron cuenta Sí Pero... Si puede acabar más rápido Truca, por favor, ven Sí Estamos trabajando para salvar Sí No, yo ya ya le di Ahora.. Tomamos Un punto de excavación Ya están las.. Las orbes, ya las tomé Ah, adémelo Sí, al perro Yo cuando la excavación no sirvo Ojalá pudieras aparear tú Porque yo de pleno no sirvo para la excavación ¡Ah, ya déjalo! Camino. Ah, puerta. ¿Qué puerta? Al fondo. Ah, y un trastorno. ¿Ves lo que estaba ahí? No. Ya, 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 ya. Ya vi lo de la pared. Ajá. Ábrele la caja. Desa la perna. Tu perro ya sabes con el hocico. Haz de lado, ma. Espera. Esto es una puerta. ¿No puedo brincar? Esto es muy aburrido. Llevo aquí sentado miles de años y ya lo he visto todo. ¡Ey! ¡Tú! ¿Qué hace ese bicho peludo dando saltos? Tienes que hacer que haga un truco. Sabe hacer truquitos. Este... Haz que haga algo gracioso. Ah, no me acuerdo. Lo que sea para romper la monotonía. Ponle las de aquí. Los R... Eso. Hacia el perro. ¿Dónde está la del perro? ¿Qué otra cosa sabe hacer? Este... no. ¿Cómo era? Un puro relojio. Es que igual... Ponle la rueda. Si no mal recuerdo... Era la de diversión. ¿Diversión? Esa ya la has hecho antes. ¿Tú puedes ponerla? Era en esta. ¡Eso! Ah, es lo que tenía que hacer el perro. Cubrirse la cara. ¿Ya se la cubrió? Si. ¿Y ahora? Tienes que hacerlo tú. ¿En serio? Si. Ok, yo soy secundario. Entonces... Era esto. ¿En la diversión? Diversión, diversión, diversión. ¿Puedo ligar a alguien? No puedo. Bueno. ¡No te quedes ahí! ¡Este terio me mata! Vamos, vamos, espérate. ¿Qué pasa? ¿Ya se cubrió? Nada como el placer sencillo de un animal estúpido degradándose para mi entretenimiento. Es algo muy raro que una cabeza viviente haya que hacer. ¡Más! Se supone que es una puerta mágica. Si, ya no sé. ¿Y ahora? Ah, es algo raro. Se supone que tal se abre. Ah, bueno. Se supone... Si no... Luego regresamos por allá. ¡Ábrete! ¡Ábrete! Es inútil. No me hables. Tu ingenio es muy parecido al de una piedra. Luego venimos... Hasta me insulta. Luego venimos. Hay que buscar libros para el perro. Para que aprenda a hacer más trucos. No suelte llevados. Ajá. Y mejore sus habilidades. Ay, se me olvidaba. Otro viajero. ¿Quieres ir a Oakfield? Pues tendrás que nadar. Sí, a mí. Ay, me ahogo. Me ahogo. A ver si te puedo nadar, Rocky. Sí. Quítate. Quítate. Quítate, yo te gano. Quítate tú, quítate tú. Cómperte. Ya llegué. No. Al fueguito, güey. Mi hijo, Joey. Está ahí. Ah. Necesita ayuda. Pero... Me asusta entrar solo. La cueva de los joven. ¿Eh? ¿Eh? Creo que no nos agarra la mitad del camino. Porque... Si nos agarra la mitad del camino y nos quedamos grabando, va a estar cruzado. Yo sí quiero que los chicos vean como nos pasamos la cueva. No. Ah, no. Menos mal que apareciste. Ah, hay algo en el agua. No me atreví a entrar solo. ¿En el agua? Sí, sí. Verás. Ahí. Ahí voy. ¿Puede? Ah. Bien. Pasión. Adiós. Ah, vale. No, 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 no. Ah, vale. Ah, vale. Ah, vale. Espera. Espera. Eh, me llevo cara de... No miro al agua. Se me saca de onda porque de las veces que puedes transportarte no te transportas, pero cuando no, Ay, si te va de transporte. Ah, sí, es que es divertido nada más hacerlo. No saben cuándo. Este, hola. Sí, sí, sí. ¿Caminas? Lo que pasa es que estamos andando viendo el lugar para que no se nos quede nada. Es que el señor ahí se atraviesa. Ah, eso me pasó con el payaso de hace rato. Ay, qué onda con esto. Son cadáveres. O sea, ¿metió su hijo aquí? Sí. Qué gran padre. ¿Qué pasa? Ah, has vuelto. Me alegro. ¿Qué fue eso? Deberíamos ir a ver. Ah, yo iré detrás de ti. El tremendo cobarde es tu hijo. Ah, así es él. Javis. Ah, ¿qué...? ¿Ya? ¿Son los que estés tirados del hijo? Sí. A por ellos. A por ellos. ¡Fuego, amor! ¡Fuego, amor! ¡Fuego, amor! ¡Fuego, amor! ¡Fuego! ¡Fuego, fire! ¡Fuego! ¡Fuego, fire! Y así se ocupa el fuego... Y... pues se fue. No, este no es el hijo No pueden ser Es decir, no pueden haber sido niños Ahí vamos Hacia arriba, hacia arriba Ay, espérate, perro Este aquí está, no es que lo subies aquí Lo malo de jugar de a dos es la cámara No la podemos mover Ajá, el control es para los dos juntos y no, no se puede Pero esta serie queremos que sea para los dos juntos Así que no quitaremos la partida de dos Así que lo siento chicos Pueden que se cruza un poquito la cámara Para que Ahí está Es que tenemos que estar juntos para moverla Sí ¿Asociar? Sí, se abre sin caer Es que quieres asociar Sí, quiero asocializar contigo Sí, ya sabes, es como suspirar con un fantasma Así de, hola fantasma, ¿qué es aquí? Claro, claro, claro Sí, me estoy divertiendo aquí solito en la mina Como tonto Es una cueva ¿Mina? ¿Es mina? Porque tiene como construcción ¡Ya voy hijo! No, no, no Me cago en dos ¡Viene a los caseros! ¡Vamos! 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 ¡Vuera de acá! Creo que soy más de poder yo que tú ¡Vamos! 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 Cuando tiras a algún enemigo, a veces ataca Oye, dijiste a veces ¡Ay ya! ¡Cómo si ya! ¡Sigue! Donde digas una pringadez, no te enojes conmigo ¡Eh! Ya, cállate No, tú cállate Aunque luego no te aguantas Busca tu otra entrada mientras yo intento abrir esta puerta Eh, bueno Este, lo dejamos ahí botado cuando le da miedo todo Pero está bien Sí ¡Ay mira! Acá ¿Qué pedo? ¿Tú ven? O sea, ¿y dónde se acabó el luz? Ay, ¿qué importa? Nos queda poco tiempo ¿Para qué? Para que este capítulo se acabe Salta Pues corre Porque te vas a ver más rápido Para que alcancen a ver la parte que quieres que vean No, es que está bastante larga ¿En serio? Sí Este juego es largo ¿Qué es como de este lugar, eh? Por aquí No se lo acabo Bueno, pues creo que nos vamos a tener que quedar aquí Chicos, dejaremos los efectos aquí Grabaremos la siguiente a continuación Para lo que estuvamos distinto en la semana Pero... Lo verán en la semana y gracias por vernos Así que chau chau Chau